¿Buscas la diagema de mi madre? Luna es buena, a diferencia de muchos otros, pero se equivoca. No puedo ayudarte. Pero que quiso destruirla hace muchos años. Un chico extraño. De extraño nombre. ¡Sé lo que hizo! ¡Sé quién es! ¡La profanó con magia oscura! Extraño. Tú me recuerdas un poco a él. Está aquí, en el castillo, en el lugar donde se esconde todo. Si tienes que preguntar, nunca lo sabrás. Si lo sabes, solo necesitas preguntar. Claro. Vale, toma. Hasta que no se convierta en un pase terrenal, no me lo puedo quitar. ¡Anda! Eso nunca lo había pensado. Me libraría de la vida, así que... ¡Sí! Pero tenemos que conseguir completarlo y... nunca he sido capaz de hacerlo. No me gusta cómo suena. Creo que no es lo mío. No te emociones demasiado, colega. Por cierto, ¿por qué tienes voz de mujer de mediana edad? No la tengo aquí, todo es una ilusión. En este lugar todo es hipotético. Podría hablar así, si quisiera. O podría hablar así también. Hasta podría hablar como tú. La vida es muy injusta, no quiero morir. Soy un bebé llorica. Pero uso esta voz porque creo que desquicia más. Caramba, para variar es Nicky Valentine quien entra en mi despacho. Tu historia en papel. Creo que es hora de que Diamond City tenga un poco de perspectiva externa sobre la Commonwealth. Hazlo y... te diré lo que haré. Iré contigo. Te cubriré las espaldas mientras te acostumbras al mundo de la superficie. ¡No lo aguanto más! ¿Sabes qué? ¡Ya no puedo! Hago los baúles y me vuelvo a casa. ¿Por qué no haría caso a mi madre? Ahora que hemos terminado, te lo digo. Hay otro hombre. Hola, llamaba por el anuncio. Sí, necesito una, solo un par de semanas. ¿Sigue por el anuncio? ¡Genial! ¡Oh, los niños! Son maravillosos. Sí, tengo 25. No, 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 es una broma. ¿Qué va? Pero se portan muy bien. Oiga. Hola. Seguro que encontramos otro sitio para hacer el concurso. ¿Verdad? ¡Sí! Lograron. Están bien. Escuchad. Los Yasil están bien. Han completado el regreso a los cielos. ¿El regreso a los cielos? Así es como se llama. La diosa Eiskik creó la caja de plata y la llave, y también a los Yasil para protegerlas. Ahora que su misión ha terminado, los Yasil han regresado a su hogar.